Saludos a mi gente, ¿cómo están? Hago este video luego de hacer una oración dándole gracias a Papá Dios que yo y mi equipo de trabajo lo encontramos bien, pero también orando para que Dios le dé paz a esas almas perdidas de ese trágico accidente. Si yo tomé ese jet privado para llegar a la República Dominicana que horas después tuvo esa tragedia tan lamentable, gracias a todo lo que me han escrito, ya he hablado con mis familiares, con las personas mías cercanas, ahora mismo lo más importante es poner a esas almas perdidas en oración, a esa familia.